El decreto establece que durante el periodo del 1 de julio hasta el 31 de diciembre podrán ingresar al territorio nacional con fines de intercambio y asistencia humanitaria en casos de emergencias, naves, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, México, República de Cuba, Venezuela, la Federación de Rusia, Taiwán y países miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Guatemala, El Salvador, Honduras y República. Ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para participar en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales. El decreto establece que durante el periodo del 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2021. 4. Ingreso al territorio nacional de forma rotativa de 30 efectivos militares, naves y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. Ingreso al territorio de la Secretaría de la Secretaría de los Estados Unidos con fines humanitarios del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021. Asimismo, se aprobó el convenio de marco para el impulso de la circulación del talento en el espacio iberoamericano. El objetivo es promover la circulación de profesionales, investigadores, trabajadores, emprendedores y jóvenes de los países miembros de la Conferencia Iberoamericana, con el fin de favorecer la transferencia del conocimiento, la creación científica e intelectual y la innovación. Noticias 12, Darlen Tellez.